Un estudio de la Fundación Universitaria Horizonte evidenció la dimensión del uso que los estudiantes universitarios bogotanos le dan a su celular. Uno de los resultados que arrojó es que el 77% no restringe el tiempo para manipular su equipo móvil. Dina María Caro nos amplía las estadísticas de la encuesta. 335 estudiantes de 15 universidades públicas y privadas pasaron por la encuesta. Hicimos seis preguntas. La primera pregunta es si tenían o no un teléfono inteligente y de esos 335, 333 dijeron que sí. El uso que principalmente dan a sus equipos es de entretenimiento. Nosotros hicimos un top 5 de las aplicaciones más usadas que son WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube y Messenger. Esas son el top 5 las que más utilizan los chicos. Además pues hay aplicaciones de transporte, pocas, muy pocas aplicaciones de medios de comunicación. Los chicos no se interesan por leer. Consultamos en la calle. ¿Para qué utiliza su celular? Para comunicación, más que todo pues como para interacción con las demás personas y entretenimiento. La verdad no lo utilizo mucho, solo para llamar y comunicarme con mi mamá ya. Cuando tengo tiempo libre, no sé, por ahí 15 minutos, cada dos horas, cada hora. 18% de los consultados aseguraron haber tenido problemas familiares por el uso excesivo del celular. Que incluso habían trasnochado por estar pendientes de sus aparatos tecnológicos. Y también haber tenido problemas de salud. El cansancio ocular es una de las principales enfermedades que está causando el uso permanente del celular. Dolores de cabeza, dolores en los oídos por estar todo el tiempo conectado con los audífonos. Otro de los resultados es que 13% de los estudiantes invierten más de un millón de pesos en la compra de su teléfono celular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!